El Parque del Soldado El Parque del Soldado El Parque del Soldado Les agradezco mucho la atención que han tenido con los soldados de Villavicencio Nosotros tampoco somos de aquí Llegamos anoche, es una actividad con ellos Son los soldados que han seleccionado De toda la parte oriental de Colombia Seleccionaron 30 soldados Para atenderlos durante estos dos días El premio mayor es que ustedes van a ofrecer Acompañarlos a un almuerzo De pronto salieron algunos regalos para ellos Ahora vamos a tratar de concentrarlos en un solo sitio Vamos a ir ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!